Con el objetivo de dar solución a las demandas más sentidas de la población, el mandatario estatal José Rosa Saiz Puro Torres y el presidente municipal Jorge Salúm del Palacio acudieron a la colonia Amalia Solórzano para supervisar los trabajos de rehabilitación en el Arroyo Las Mangas en su primera etapa, la cual lleva un 90% de avance. Esta obra evitará inundaciones en la zona noreste de la ciudad y beneficiará a miles de duranguenses. Posteriormente, supervisaron la modernización de la avenida Las Flores, la cual además de beneficiar directamente a habitantes de colonias aledañas, se verán beneficiados tanto la comunidad estudiantil como docente del Cebeta. Esta obra representa una inversión de más de 28 millones de pesos. Que se den su tiempo para visitar un área del municipio y más, verificando que se está haciendo una obra, yo creo que es de agradecerse. Agradecer que dentro del desarrollo urbano se haya considerado esta obra para darle una forma más de vivir un poquito mejor la gente de esta zona. No teníamos alumbrado, no había una banqueta, no había un área más de puro caminito. Pues así vivimos 25 años que son los que tienen la colonia. Y a 25 años tener una obra de estas, yo creo que, y estarla yo todavía viviendo, pues es mejor que agradecer. Y gracias por estar cumpliendo con lo que se han comprometido. Asimismo, el gobernador y el alcalde supervisaron el avance de la obra del Paso Superior Francisco Villa, donde hay avances muy significativos y quedará concluida a más tardar para el mes de mayo del próximo año, generando condiciones de mayor movilidad y más seguridad para la gente que transita por esta vialidad. En esta misma gira y como parte del operativo Brigadas de Proximidad COVID, realizaron un recorrido en las colonias Justicia Social y Amalia Solórzano, donde sanitizaron comercios y viviendas, como es el caso del hogar de Omar Eduardo Rodríguez, quien agradeció este noble gesto por parte de las autoridades estatales y municipales. No, pues es una ayuda ya que se le da para este problema que atraemos del COVID. Muchas gracias y que esperemos y sigan así ayudando a la gente.